Yo soy Edilin Sataray Nesker, soy bailarina profesional de danza contemporánea y actriz. Radico en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, estoy en una compañía llamada Danza Joven de Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura y soy también docente de la Escuela Superior de Danza de Sinaloa en Culiacán. Pues yo empecé aquí a estudiar teatro con el profesor Carlos Zambriz desde que tenía 11, 12 años alrededor. Un gran maestro que me enseñó mucho, no solamente me enseñaba de actuación sino también de historia y eso me parecía muy valioso para mí, que desde niña entendí pues de dónde nacía todo el arte, el arte teatral. Ya más grande cuando pues yo siempre el arte era lo que me movía, pero cuando vine y me senté en el Teatro Ángela Peralta a ver al Grupo Delfort, pues me enamoré de la danza contemporánea porque vi que era una danza que estaba muy de la mano con el teatro. Yo siento que fui afortunada junto con mis compañeros, porque al momento de egresar de mi carrera aquí en el CMA, de la Escuela de la EPDM, se nos abrió una oportunidad en ese mismo mes, en el mes de graduación, para formar este proyecto en Culiacán, Sinaloa. Que pues que no es solamente el talento y la pasión, sino también es la disciplina y siento que ese es el ingrediente principal para que uno se desarrolle bien dentro de las artes. El hacer, el estar, el juntarse con otras personas, el hacer equipo es muy importante, el todo el tiempo estar produciendo las ideas, estarlas llevando a cabo, que no se queden solamente en la mente ni en el corazón, sino que a producir, a idear, a juntarse con más artistas para poder hacer proyectos, porque pues esta época ahorita sabemos que es complicada. También me acuerdo que me dieron una beca en tercero y cuarto año de mi carrera profesional, entonces aquí me dieron la oportunidad de esta beca, tenía una beca del 70% y para mí fue una gran, gran ayuda. Pues agradezco mucho a todo el equipo del CMA, que pues siempre estaban brindando oportunidades a los estudiantes para que continuáramos dentro de esta carrera.